Hoy, Gonteño, vámonos por sure, al final, compadre. Sí, señor, en la flota, amiga, jaja, mire, cuando vaya Chiloé pasando por Puerto Montt, hágalo en la flota, amiga, de la décima región, compadre. Y en la barcaza, Mercedes, cuando Juan, yo voy cruzando, le cantan los chilenazos y al Bonasí está bailando. ¡Buena, compadre! ¡A la derecha! Cuando voy, cuando voy pa' Chiloé, lo paso, lo paso, re, entretenido. Lo paso, lo paso, re, entretenido. Quiero, re, quiero recorrer cantando y pasar, y pasar de río en río. Cuando voy, cuando voy pa' Chiloé, viajo por Cruz del Zucur, caramba, con emoción, esta es la flota, amiga, de la décima región. Viajo por Cruz del Zucur, caramba, con emoción, Lindo en río en río en río en el canal de Chacao, cruzando en el Mercedes, cuando Juan va al otro lado, en Ancú, mientras tanto, me esperan con un curanto. No se vaya a caer a la agua, compadre Y en la barcaza Mercedes, cuando Juan yo voy cruzando Le cantan los chilenazos y al Monacir está bailando ¡Buena, compadre! ¡Añale, de té! ¡Venga, mañana! Cuando voy, cuando voy pa' Chiloé Lo paso, lo paso re entretenido Lo paso, lo paso re entretenido Quiero, quiero recorrer cantando Y pasar, y pasar de río en río Cuando voy, cuando voy pa' Chiloé Viajo por cruz del Zucur, claramba con emoción Esta es la flota amiga de la décima región Viajo por cruz del Zucur, claramba con emoción Lindo en región, ahí sigue en el canal de Chacao Cruzando en el Mercedes, cuando Juan va al otro lado En Ancú, mientras tanto, me esperan con un curando Con un chaval de delante No se vaya a caer a la agua, compadre No se vaya a caer a la agua, compadre Cuando voy, cuando voy, cuando voy pa' Chiloé Lo paso, lo paso re entretenido Lo paso, lo paso re entretenido Lo paso, lo paso re entretenido Quiero, quiero recorrer cantando Y pasar, y pasar de río en río Cuando voy, cuando voy pa' Chiloé Viajo por cruz del Zucur Aquí comienza Su hora de encuentro con nuestro folclor Y nuestras tradiciones chilotas Sean bienvenidos a El Trambún de los Pigüeles Su programa favorito De costumbres y tradiciones insulares Los dejamos con sus amigos de siempre Alejandra Teigel Alarcón Y Marco Bastidas Cárcamo Muy bien, muy buenas noches para todos ustedes Para cada una de ustedes En este día 17 de septiembre del año 2021 Unas nuevas fiestas patrias Que se avecinan en esta ocasión ¿Cómo estás Alejandra Teigel? ¿Qué se cuenta? Muy bien, Biguel Acá estamos desde Nercones Organizando esta bella fiesta Para que toda la gente pueda disfrutar En su casa y con su familia ¿Tú cómo has estado? Bien, bien Aquí estamos Entonces aquí En una Bueno, terminando una nueva semana Bueno, ya mañana va a ser feriado Así que Lo importante es que Ustedes se están acompañando también Con esta fonda del Trabún de los Pigüeles Nosotros, ¿te acuerdas? El año pasado también Nosotros ya hemos hecho una linda fonda Igual por estas fechas No sé si te acordarás por ahí Sí, pues fue la primera peña que hicimos ¿Te acuerdas? Parece que fue la primera No soy segura Sí, que tuvimos mucha La segunda peña Sí, mucha gente invitada Así que no No pasamos bien igual Y te acuerdas que en esos tiempos Había menos movilidad Así que toda la gente estaba en su casa Nomás Ahora ya hay un poco más de movilidad En el país Sí, así es Y bueno Además también ahora Hay una gran diferencia Con la peña del año pasado Porque también como bien tú dijiste Hay más movilidad Incluso ya están empezando a realizarse los eventos masivos Entonces nosotros teníamos una cantidad Por ahí presupuestada de artistas Casi similar a lo que era el año pasado Pero bueno Por todo lo que fue las actividades que se están abriendo Algunos artistas no pudieron enviar algunos materiales Pero bueno Hoy día va a ser una peña Como siempre Nomás un poco Un poco Eh Corta Pero ahí por lo menos Ahí vamos a darle todo el caché Para que también usted Le esté preparando Su anticucho Su empanada Eh No sé Algún navegadito Una chichita de uva por ahí Que se está acompañando En esta tarde Así que Bueno Vamos rápidamente entonces A los artistas que vamos a tener En esta ocasión Alejandra Así que Yo te doy el paso Para que presentes A los primeros artistas Que van a estar con nosotros Bueno Me toca la tarea De invitar a este primer artista A estos primeros amigos Que pertenecen a la comunidad Y a la ciudad de Castro Ellos tienen una gran trayectoria Siempre cooperando también Con este programa El Tragón de los Piguelas Así que vamos a dejar con ustedes A Willy Mapu Así es Y nosotros vamos a hacer el salto Entonces después de Castro Después de bailar No sé Por ahí Los lindos bailes con Willy Mapu Vamos a estar ahí También bailando Unas lindas cuecas Junto con A Oscar de Kemchi Que también nos trae Toda la fuerza La magia Y la música folclórica De la ciudad De los mil paisajes Así que con Willy Mapu Y Aucar Comienza esta fondo virtual Aquí en el Tragón De los Pigueles Ahora lo hago con dos Teguitas Dos que de cueca Una que es Viva el sol Viva la luna De Rosario Huecha Y la última Después para terminar Va a ser de Mi vida para aquí De Jerónimo Muchas gracias Viva la luna De los piguelos Viva la luna, viva el sol, viva la luna, viva la luna, viva la tierra romero, viva la tierra romero. Viva la luna, viva la luna, viva la tierra romero, 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 v ¡Cállate al trabajo, mi vida! ¡Aquí al paso! ¡Ven y te alamos, querida, mi vida! ¡Aquí al paso! ¡Ven y te alamos, querida, mi vida! ¡Aquí al paso! ¡Aquí al paso es infinidad, no llorará! Hola, buenas noches, un saludo a los chiquillos del Trabún, por habernos invitado a esta peña virtual. Ojalá en las casas bailen en una cueca si pueden. Bueno, ahora, para finalizar, nos vamos con una cajita, mi vida, para aquellos de Jerónimo Barría. Y están los chiquillos aquí, participando, padres y hijas. El Richard, con la Andréita, y el Rolito, con la cola. ¡Los pibos! ¡Viva y para qué! ¡Para qué yo me daría! ¡Viva y para qué! ¡Para qué yo me daría! ¡Viva y para qué! ¡Para qué yo me daría! ¡Viva y para qué! ¡Para qué yo me daría! que hoy será mi muerte Ay, maldito, madre para llamar a esa línea Hacerme un cariñito Ay, chiquito, la rodilla Hacerme un cariñito Ay, chiquito, la rodilla Por la rodilla y chiquito Ay, amor, de mi luna Hombre, se han muerto mucho Allá van de mi luna Hombre, se han muerto mucho Allá van de mi luna Ay, chiquito, la rodilla De la rodilla y chiquito, la rodilla Allá van de mi luna Uy, 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 uy En la cuesta de piedra Hay un entierro Hay un entierro En noche de San Juan Lo han visto ardiendo En noche de San Juan Lo han visto ardiendo Lo han visto ardiendo y sí Se ven misiones Se ven misiones Es la pura verdad No son ilusiones Es la pura verdad No son ilusiones No son ilusiones y Hay que marcarlo Hay que marcarlo El lugar donde arde Para sacarlo El lugar donde arde Para sacarlo Navidad antes de sacarlo Hay que marcarlo No son ilusiones No son ilusiones Hay que marcarlo Hay que marcarlo Hay que marcarlo Hay que marcarlo ¡Vámonos en trencito de Antudacastrón! 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 esencia, una fuerza especial y muy bien como siempre y gracias por cooperarnos Así es, bueno, ahí también nosotros también queremos saludar a todos los que son integrantes del conjunto de Guillimapu, ahí nuestra amiga Berito por ahí estará bueno, con todos los chicos que estarán viendo esta hora esta Fonda Virtual ahí reunidos en alguna parte, en alguna casa y también agradecer a Don Alfonso Pallalera y compañía limitada del conjunto de Guilimapu también zapatear esta buena Cueca Chilota, que por ahí también un punto importante nos decía algunos amigos folcloristas que por ahí estos días del 18 de septiembre se escucha mucha Cueca de la zona central, pero no hemos tenido mucho influjo de la Cueca Chilota así que por lo menos Aucar nos vino a dar un poco de ese acicate, podríamos decirlo ¿no es cierto Alejandra? No, y esta noche tenemos harto Chiloé, así que nosotros ahí vamos con toda la fuerza acá desde el archipiélago ¿cierto? para recuperar que nosotros no somos habitantes ¿cierto? de cercanos a los rodeos tenemos otra esencia pertenecemos a este país pero tenemos nuestra propia esencia acá en la isla así que eso no lo deberemos no lo deberemos olvidar no debemos olvidarlo eso así que bueno vamos entonces rápidamente a quienes están con nosotros a continuación Alejandra porque parece que vamos a escuchar estos acordeones sí, vamos a ir a la ciudad de Keilen vamos a ir a conocer a estos preciosos niños del taller de acordeón dirigidos por su maestro Pablo Márquez que se llama Escuela Chilhue de Keilen así que vamos a ir ahí a escuchar todos estos acordeones de Keilen así es vamos a escuchar algunos clásicos también del acordeón y siguiendo con el acordeón por acá vamos a estar con unos amigos jóvenes también entre ellos nuestro compañero de labores que está al otro lado también en la dirección nuestro amigo Rubén Machado que también junto con Dan Alor Pachoco Vargas y por ahí también Mario López este grupo que se llama Entre Blancas y Negras que también nos traen un poco también de la música acordeonística algo que nosotros valorábamos también la semana pasada en el capítulo anterior así que lo importante es que ustedes se queden en la compañía de Escuela Chilhue de Keilen y Entre Blancas y Negras aquí en la Fonda Virtual de El Trabún de Los Pigueles disfrute disfrute hola amigos del Trabún de Los Pigueles mi nombre es Gabriel Macías Meritraro alumno del quintaño básico de la Escuela Chilhué de Keilen integrante del taller de acordeón de la escuela y muchas gracias por invitarnos a su programa ahora los invito a escucharnos adelante de la escuela de la escuela de la escuela Gracias por ver el video 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 Así es Gracias por ver el video 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 ¡Eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eso ¡Eso Pensando que ¡Eso 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 No hay Me roba el video Me roba el ojo Me roba el ojo ¡A la empana ¡A la empana no hay pino! ¡Gato bandido! ¡A la empana no hay pino Pero la empana no hay pino ¡Me roba el ojo De la capital yo vengo a contarle abuelita Como se quiera la planta que usted tiene en la huernita De la capital yo vengo a contarle abuelita Como se quiera la planta que usted tiene en la huernita La tierra que aquí se pisa, allá se trafica en bolas Sube a los ascensores, se riega por la baldosa A veinte metros el suelo Tan lejos de la rastrilla, hay un rastrillo o un tenedor Vamos a desentrar al balcón una palita o un asadón Vamos a desentrar al balcón una semilla o un girasol Vamos a desentrar al balcón un bobo y soja de cedrón Hay días que el sol no alcanza y cárcel sobre la sierra Se lo llevan edificios que de un día a otro llegan Hay días que el sol no alcanza y cárcel sobre la sierra Se lo llevan edificios que de un día a otro llegan La tierra que aquí se pisa, allá se trafica en bolas Sube a los ascensores, se riega por la baldosa A veinte metros el suelo Tan lejos de la rastrilla, hay un rastrillo o un tenedor Vamos a desentrar al balcón una palita o un asadón Vamos a desentrar al balcón una semilla o un girasol Vamos a desentrar al balcón un bobo y soja de cedrón Traigo un rastrillo o un tenedor Vamos a desentrar al balcón una palita o un asadón Vamos a desentrar al balcón una semilla o un girasol Vamos a desentrar al balcón un bobo y soja de cedrón Saludamos entonces a los integrantes y las integrantes del conjunto Magisterio de Castro Que también nos traen un poco de las danzas de Chiloé también De todo este trabajo que han hecho por más de cincuenta años Este conjunto de proyección folclónica del Magisterio de Castro Y saludamos también a los jóvenes de la Vera Chilota También una propuesta juvenil también También hacía falta también un poco en el cancionero Chilote No sé qué me puedes también mentar al respecto Alejandra Recuerda que ellos lo tuvimos en ocasiones anteriores Yo te decía que lo bonito y lo que se escucha tan bien Es que son poquitos ellos pero están muy bien Como diría la viejita, se llevan muy bien musicalmente Suena muy bonito su trabajo Así que ahí saludo para toda esta gente que está haciendo patria ya por Santiago Así que un saludo ahí a los amigos de la Vera Chilota Así es, saludamos a toda la gente que se está conectando con nosotros No se olviden compartir esta transmisión acá en esta fonda virtual Aquí, Fondéate en Casa con el Tragón de los Pigüeles Parte 2, podríamos decirlo, parte 2 Continuemos rápidamente en esta noche ya De este día 17 de septiembre Y nosotros tenemos unas amigas también que vienen también desde fuera de Chiloé Vienen desde el sur austral Vienen desde Punta Arenas, el grupo Tajín Conformado por unas bellas damas también de allá De la ciudad de Punta Arenas Que se juntaron también para hacer este trabajo musical Entre ellos también van a estrenar una canción también Que ellas le hicieron también a los chilotes residentes Sobre todo en Magallanes Así que también quedan obviamente invitados con eso Que son un gran porcentaje Que son un gran porcentaje ya Así que saludos a todos los amigos de la Patagonia Porque allá sí que hay chilotes, muchos chilotes por allá Así que saludos para todos ustedes que están viendo acá esta peña Yo los voy a devolver de Punta Arenas Vamos a volver a Castro acá con unos grandes amigos también Que siempre nos cooperan y que son parte también del cancionero acá de Chiloé De data trayectoria, de proyección folclórica por supuesto Dirigidos ahí por Don Sicto Cuyul Vamos a dejarlos con Zenda Chilota acá en la ciudad de Castro Así es, así que Contagil de Punta Arenas y Zenda Chilota Me reían, no hago que por algunas cosas El que solo se ríe a su maldad, ¿se acuerda? Dicen por ahí Así es Así que Contagil de Punta Arenas y Zenda Chilota Continúe en la compañía de ¡Pondéate en casa con el trabún de los pigueles! ¡De los pigueles! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. Como te explico, cosas humanas. Fui niño con una teta te echó manta. Más miedo con carito llanto rosa. Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que vos te está pasando. Porque si no, ¿dónde está la persona? Hay que sacarlo todo afuera. La primavera, mi piel está dentro algo se muera. La mirándose a los ojos. Para que adentro nozcan cosas nuevas. Soy paz, soy paz. La vida, igual al mar. La vida, la vida, la vida, la vida. Ven, decime, contame todo lo que vos te está pasando. Porque si no puedo estar la persona puede parar. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se afuera A ver, mirándose a los ojos Para que adentro nazcan cosas nuevas No hay paz, no hay paz No hay paz Para mi corta vista, el sol, la brisa amiga La esperanza de un tirote para encontrar un nuevo horizonte Para mi corta vista, el sol, la brisa amiga La esperanza de un tirote para encontrar un nuevo horizonte Embarcando en la boleta, en busca de nuevas metas Los recuerdos ya vividos, son mis tesoros que yo más cuido Llegando a la tierra austral, de nuevo a comenzar Y por ellos en el destino, con pinches y siempre unidos El confío 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 Siente el legado de los grandes Que dan vida a los sueños de inmigrantes Ha nacido un pueblo Y mi alma conectada al chino del Jesús Nuestros brazos ya se han forjado Raíces de mi tierra se han marcado Por lucha y esperanza la tierra se levanta Mi vida atrás dejó, tengo un nuevo comienzo Se ha conformado una familia aquí Del mundo se descubre la raíz Del confinio y tierra querida Fuerte unes el trabajo ya se inicia Siente el legado de los grandes Que dan vida a los sueños de inmigrantes Ha nacido un nuevo pueblo Y mi alma conectada al chino del Jesús Nuestros brazos ya se han forjado Raíces de mi tierra se han marcado Versión de seguidilla recogida por Maruco Noyona En la localidad de Tuacura Donde la señora Adela y hermanas Díaz 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 ¡Gracias! 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 Entonces ahora hacemos una cueca del sector de Pichadran entregada por la familia de Don Jerónimo Barriga, que el cual descanse se trata de esta versión de El Naranjo ¡Gracias! 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 Mi vida viaja aguas arriba, lámpara y lluvia mi soledad Embarco un sueño, canto y florido, alguien me guía en la oscuridad Vigia insomnio de la esperanza, mi mano ansiosa aferra el timón Llevo la carga muerto seguro, viajó en silencio pensando en ella Busco la estrella de una mujer A Chiloé, remando hoy, a Chiloé, mi corazón A Chiloé, un solo mar, es estremece de bosque y ríos al despertar A Chiloé, remando hoy, a Chiloé, mi corazón A Chiloé, un solo mar, es estremece de bosque y ríos al despertar A Chiloé, a Chiloé, a Chiloé, remando hoy A Chiloé, remando hoy, a Chiloé, remando hoy, a Chiloé, remando hoy Voy navegando por nuestras islas, donde la lluvia arrastra el mar Recuerdo siempre a esos marinos, que desde antaño, lucharon ya Mi pueblo chiloé, mi pueblo chiloé, hoy lo recuerdo En sus piraguas, remando hoy Mi pueblo chiloé, hoy lo recuerdo En sus piraguas, remando hoy Vamos mujer y leña, dale de coloro Eres la raza pura, de mi noble chilgué Vamos sembrando papas, busca tu red en niña Como chilote somos, un pueblo defensor Vamos sembrando papas, busca tu red en niña Como chilote somos, un pueblo defensor Fueron canueros, los que surcaron Sobreviviendo la adversidad Hombre nativo, tú levantaste Dejando huellas de lealtad Eres ejemplo, raza aborigen En el recuerdo, despertarás Eres ejemplo, raza aborigen En el recuerdo, despertarás Vamos mujer y leña, dale de coloro Eres la raza pura, de mi noble chilgué Vamos sembrando papas, busca tu red en niña Como chilote somos, un pueblo defensor Vamos sembrando papas, busca tu red en niña Como chilote somos, un pueblo defensor Un pueblo defensor Un pueblo defensor Un pueblo defensor ¡Defensor! 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 Si me quieres porque me partizas, al extremo de hacer mi sueño estar, hoy me amas, hoy ya me abandonas, es así como yo te quiero amar, es así como yo te quiero amar. Es imposible que me digas que no sufra, al contemplar la luz de tu mirada, a ver que así tan valida y helada, me voy tranquilo y cuando se no te llorará, me voy tranquilo y cuando se no te llorará. Si enamoran y no fueran y si somos una sola pelea, me hicieron una vida para ti, amarte que no vas a ser tu mirada y dime ahora que vas que premieras. Y dime ahora que va a ser deuda Y dime ahora que va a ser deuda Y dime ahora que va a ser deuda Bien, queremos entregar un saludo de Fiesta Patria Y agradecerle a todos los auditores del programa El Tragún de los Pihueles Y también agradecerle a los conductores del programa La invitación que nos han hecho para estar presentes en esta actividad Así que deseándole que pasen una bonita Fiesta Patria Ahora vamos con una linda cueca chilota Y dime ahora que va a ser deuda 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 Siempre nos dice Rubén Atento y aplaudan Y nosotros estamos acá Fielmente conversando Un montón de cosas Arreglando el país Arreglando el país Marco Hay que arreglar el país Así que bueno Así que bueno Avanzamos rápidamente en esta fonda virtual Igual esperamos que también la gente que está comentando ahí Esté con su navegada o su empanada por ahí O sus anticuchos o algún asadito Ojalá nos inviten igual después de que terminemos acá el programa Así que eso es lo importante Así que bueno Nosotros nos vamos a de nuevo a tomar el cruce de Yurxuy Y nos vamos a la comuna de Chonchi También con unos amigos profesores también Que nos quisieron venir a dejar sus danzas Y sus cuecas también Acá en esta fonda virtual Hablo de nuestros amigos Magisterio de Chonchi Aquí saludamos también a dos grandes amigos Claudio Alvarado y José Navarro Que también nosotros nos tuvimos a la buena oportunidad En este programa Y después de Chonchi ¿Dónde nos vamos Alejandra? Vamos pa' Chau Viguel Vamos pa' Chau Vamos a ir ahí A presentar amigos tuyos Porque tú eres parte de la agrupación del Caitú Y también así que vamos a A dejar la música del Caitú y de Achao Tenemos tanta biografía del Caitú y de Achao Muchos discos, casetas Así que hay tanto ahí Que cantar y que decir del Caitú Y una gran agrupación de mucha trayectoria También acá en Chile Así que nos vamos a ir entonces A Chonchi Con el Magisterio de Chonchi Después a Jaitú y de Achao ¿Dónde, Marquitos? Acá en Fondate en tu casa Aquí con el Trabún de los Pigueles ¡Suscríbete al Caitú y de Achao! ¡Suscríbete al Caitú y de Achao! ¡Suscríbete al Caitú y de Achao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Antonio en la calle, con su maquinita Rotando los prados, dejando cantita Antonio en la calle, con su maquinita Rotando los prados, dejando cantita Solo con lluvia, volante le corre Es un trabajo, volante le corre Solo con lluvia, volante le corre Es un trabajo, volante le corre Dale chollo, dale chollo Dale chollo de la quebra Dale chollo, dale chollo Dale chollo de la quebra Dale chollo, dale chollo Dale chollo de la quebra Eso, muchachos Muy bien, ahí estamos todos ahí Bailando unas lindas danzas Con el Magisterio de Chonche En las lindas cuecas por ahí También estamos cantando estos clásicos Con Caiteo y Deachao Así que estuvo una muy linda peña ¿No es cierto, Alejandra? Así es, muy bien Muchas gracias a toda la agrupación Como siempre, nosotros muy agradecidos De todos ustedes que se hacen parte De esta minga también Para hacer esta peña Es a pura minga, Chilota Así que agradecer a todos Vamos a nombrarlo para agradecer nuevamente Agradecemos a Wijimapu Aquí en Más, Marquitos A Oscar de Kemchi Agradecemos también a Escuela Chilhué de Keilen A Entre Blancas y Negras de Castro A Magisterio de Castro La Vela Chilota Desde la capital Santiago de Chile Agradecemos también a nuestras amigas De Tajil de Punta Arenas Ya, también saludamos a Zenda Chilota Desde la ciudad de Castro Agradecemos también a Zones de Trieles de Castro A Pagüen de Pugeldón Agradecemos también a nuestros amigos Del Magisterio de Chonchi Y a nuestros grandes amigos Del conjunto Que hay tú y de Achado Que estuvieron con nosotros Nos queda uno más Pero eso lo dejamos para el final También porque En esto también tenemos Que terminar con una auténtica fiesta Pero antes de que nosotros Nos despidamos también Queremos agradecerle a toda la gente Que se ha conectado Que ha comentado con nosotros Básicamente Perdón que ando Medio malito de la salud Perdón Y Alejandra Cuéntame cuál es La El capítulo de la próxima semana Ya el próximo viernes amigos Como ustedes saben A las ocho también Vamos a ir con el capítulo Que se llama Cultura de la madera Vamos a hacer esta segunda parte Así que vamos a Mostrar a otros artesanos Que también hacen su propuesta En base a la madera Así que cultura de la madera Parte dos El próximo viernes A las veinte horas Aquí en el Tragón de los Pigüeles Así es El capítulo treinta y tres Que tenemos nosotros En esta En esta ocasión Lo importante Es que ustedes Se acompañen Con todos los capítulos Y ya Yo creo que Peñas Vamos a tener Durante el transcurso De este De esta segunda temporada Así que Eso es lo importante Así que vamos a conocer A varios artesanos De la madera Y quizás artesanas también Yo creo que Ahí vamos a ver Cómo vamos a hacer Este capítulo De la otra semana Nosotros queremos Agradecerle Obviamente Y vamos a dejarlos Con el último invitado De la noche Alejandra Se viene la fiesta Todo lo tropical El sabor Así es Ellos de dónde vienen Alejandra Vienen de Shonji Son hermanos Así es Así es Ellos también Son parte De la plana mayor De La fiesta del Torino Perdón Y Nosotros lo queremos Dejar con ustedes A los hermanos Navarro Aquí En la Enfonteate en casa ¿En dónde? Con el trabón De los pigueles Muchas gracias amigos Por estar esta tarde Cuídense mucho Que lo pasen muy bien Muchas gracias Buenas noches Chao Feliz 18 Feliz 18 De los más hermosos Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Cuando lo decidiste Lo que enfrento en alejo No sin antes decirte El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi amor Te deseo el mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Que quiero morir Por todas las cosas Súbenlo bonito Súbenlo bonito Súbenlo bonito Palmas, palmas, palmas Salida Esta, esta, esta Así, así Contentimiento La cubia Súbenlo bonito 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 Esta es para ti mi amor Un pelo más hermoso No te callen las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Tu rollo difícil Lo completo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Porque te lo pensé Te voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Me quiero morir Sobre todas las cosas Palmas, 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 palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Esta, esta, así, así Contadora cumbia Júbense Los hermanos de barro Música Música Y seguimos, seguimos Para el traucúngaro, figüeles Deba esta voz, si así lo quieras, ¿qué le voy a hacer? La humanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar, dime de tronda que pienses así Y el que ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando el que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y no, no, no ¡Pon, pon, pon! ¡Arriba! ¡Un saludo muy especial para todos, si lo es! ¡Y el club de Chile! ¡Los hermanos Navarro! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡El trabún de los figüeles! ¡Me entreba esta voz! Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza, ¿qué sientes a ti? Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás Pero un cariño sin que nunca más ¡Déjale! Vete olvidando Es el que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y no, no, no ¡Los hermanos Navarro! ¡En vivo! Para el trabún de los figüeles ¡Eso! Y con el de las pardas arriba Y en la casa ¡Eh, eh, 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 ya! ¡Uh! Y con el de las pardas arriba ¡Oh! Y con el de las pardas arriba